La historia del cuarto paciente que se curó de VIH. El hombre que vivió con el virus durante cerca de 30 años, dijo estar más que agradecido con la buena noticia. Un equipo médico en Estados Unidos ha reportado que un hombre de 66 años se curó del VIH tras recibir tratamiento para la leucemia. El paciente tuvo un trasplante de médula ósea de un donante que era naturalmente resistente al virus, informó BBC Mundo. El hombre que ha vivido desde los años 80 con el virus de inmunodeficiencia humana. Es el cuarto caso de curación reportado por los científicos. El paciente recibió atención médica en el Centro para el Tratamiento del Cáncer City OFOP en Duarte, California. Cuando me diagnosticaron VIH en 1988, como a muchos otros, pensé que era una sentencia de muerte. Nunca pensé que viviría para ver el día en que ya no tengo VIH, expresó en un comunicado. El paciente recibió un trasplante de un donante que tiene mutaciones en la proteína llamada CCR5, la misma a través de la cual el virus ingresa a los glóbulos blancos que cierran la puerta y evitan la entrada del VIH, explica BBC. Luego del trasplante, ha sido monitoreado de cerca y los niveles de VIH se volvieron indetectables en su cuerpo. Lleva en remisión más de 17 meses. No se emocionó informarle que el VIH está en remisión y que ya no necesita tomar la terapia antirretroviral que había recibido durante más de 30 años, manifestó la doctora Hannah Dieter, especialista en enfermedades infecciosas en sitio FOPE. Un caso similar fue documentando a comienzos de este año, también en Estados Unidos, de una mujer que fue sometida a un trasplante de células madre procedentes de un donante con resistencia natural al virus que causa el SIDA.